¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de recomendación! Estoy seguro que muchos de los que estéis viendo este vídeo coincidéis conmigo pensando que Konami en la actualidad no pasa por uno de sus mejores momentos en cuanto a desarrollo de los videojuegos. Pero lo que es innegable es que Konami es un pilar fundamental para la industria del videojuego porque en la década de los 80, de los 90, incluso de los 2000, trajo a los videojuegos, al mundo de la industria muchas de las franquicias que a día de hoy siguen siendo icónicas y que han revolucionado muchos de los géneros. Y es que hoy os vengo a hablar de la vuelta de una franquicia clásica, de la franquicia Contra, con este Contra, Operation Galuga, que llega de mano de WayForward desarrollando para Konami. Un videojuego que sin perder un ápice de todo lo que era el clásico, de todo lo que eran las entregas clásicas, sí que sabe darle una vuelta de tuerca a elementos como la jugabilidad, el apartado artístico, el diseño de niveles, para adaptarse a los tiempos modernos. Me parece un juego que está bastante bien desarrollado. Me parece un juego sumamente interesante y que viene enfocado para dos vertientes de jugadores, para los que disfrutaron y sufrieron de los quebraderos de cabeza que daba contra en la década de los 80 y de los 90, y para esos jugadores nuevos que buscan enfrentarse a un reto. A mí me ha gustado, por eso os lo recomiendo, así que vamos a dejarle un vistazo a este Contra, Operación Galuga. ¡Al lío! El argumento nos habla de la misión que llevan a cabo Bill y Lange, los cuales se desplazan en helicóptero al archipiélago galuga, con la intención de detener los malvados planes del ejército Red Falcon. Pero la realidad es que al poco de comenzar su misión, se encuentran con que se enfrentan a una terrible invasión alienígena. Toda la aventura va a ir guionizada con unas escenas que nos van a ir contando el argumento entre las diferentes fases del juego. Para los que nunca habéis disfrutado de las bondades de un Contra, debéis de saber que estamos ante un run and gun en el que seremos asaltados por oleadas de soldados. Algunos se van a tirar a morir, y otros esperarán el momento oportuno para dispararnos ese proyectil que acabará con nuestra vida. Así, tendremos que desarrollar la suficiente habilidad como para acabar con todo lo que salga a nuestro paso, mientras somos capaces de esquivar los letales ataques de las armas enemigas. Para luchar contra todas las oleadas, por supuesto que tenemos a nuestra disposición un increíble arsenal de armas, que se puede ir mejorando con power-ups, e incluso podremos sobrecargar temporalmente para hacer ataques devastadores. De esta manera tendremos a nuestro alcance misiles teledirigidos, metralletas, láseres o lanzallamas, entre otras muchas armas. Una de las novedades de la jugabilidad de este Contra Operación Galuga es la posibilidad de olvidarnos del apuntado clásico en ocho direcciones para pasar a un apuntado mucho más fino mediante el stick derecho del mando. Me parece todo un acierto, porque pasamos a tener que luchar contra enemigos con movimientos mucho más veloces y erráticos, por lo que tener la posibilidad de adaptar los controles es algo que nos facilitará algo más las cosas y estará más relacionado con los estándares actuales. Aún así, tranquilos, porque los amantes de la fórmula clásica tenéis la posibilidad de seguir utilizando el apuntado en ocho direcciones que tantos dolores de cabeza y satisfacciones nos dio en su momento. También se han incrementado las posibilidades en cuanto a movilidad, que aunque en el clásico ya eran variadas, en este Contra Operación Galuga se han aumentado con impulsos, dobles saltos y deslizamientos. Según avanzamos en la trama del juego, vamos a desbloquear nuevos personajes que a pesar de no ser determinantes para la partida, sí que tienen ciertas diferencias jugables entre sí que le dan ese toque de rejugabilidad al título. Además, cuando terminamos la campaña principal, se desbloquea un modo desafío, en el que tendremos que realizar ciertas misiones que van a alargar aún más la vida del juego. Lo que no va a ser una novedad es la dificultad que vamos a tener que superar para terminar nuestra partida con éxito. Esto es una seña de identidad de la franquicia Contra, y en este Operación Galuga, a pesar de contar con un selector de nivel de dificultad, seguiremos estando expuestos a múltiples ataques, proyectiles y oleadas de enemigos que van a acabar con nosotros al menor despiste. Seguro que habrá muchos jugadores que dirán que es mucho más sencillo que los clásicos, pero lo que es innegable es que Contra Operación Galuga es un juego muy difícil para los estándares actuales. Tenemos la posibilidad de jugar en un modo cooperativo, yo no lo he podido probar, pero estoy bien seguro que será divertido de jugar con amigos. La aventura consta de 8 niveles diferentes que nos llevarán por la jungla, unas ruinas o un complejo militar, entre otros. La variedad es algo que me ha gustado y los entornos me han resultado bien recreados, y es que esto va totalmente ligado con algo que a muchos de vosotros os habrá llamado la atención, el apartado artístico, y es que estamos ante un juego que funciona sobre una base de dos dimensiones y media con modelados de personajes en 3D. Me parece algo que le sienta bastante bien al título, pero que sí que es cierto que en determinados momentos donde hay rotaciones o giros de pantalla, no acaba de estar bien definido y puede ser un poco confuso para el jugador. En lo personal debo decir que me gusta como le sienta el estilo gráfico y considero que a pesar de que nos encantan los clásicos, es necesario adaptarse a los tiempos modernos. Musicalmente ocurre algo similar, con temas musicales modernos, pero también con la posibilidad de escuchar algún clásico durante nuestra partida. A pesar de tener sus cositas, este contra-operación galuga me parece que ha sabido dar con la tecla ideal para traer de vuelta a un clásico que, aunque no va a contentar a todos los amantes de las entregas clásicas, sí que es cierto que ha sabido adaptarse a los estándares modernos para poder captar así a nuevos jugadores. Me parece una muy buena puerta de entrada a lo que es la franquicia Contra. Me parece un videojuego que, sin perder esa esencia ni unos pequeños ápices de la fórmula más clásica, sí que sigue siendo un juego muy difícil, pero es un juego superable, es un juego que con ese regulador, ese selector de niveles de dificultad, todo bueno, sabe adaptarse a los estándares modernos, y me parece un juego, voy a decir, entre unas comillas muy marcadas, asequible. A mí me ha gustado, no tengo muy claro si este juego va a salir en alguna tirada regular, en un formato físico, sé que Limita Run está haciendo algo por ahí con ese formato físico, pero que sepáis que lo podéis adquirir en formato digital en todos los sistemas. Yo lo he podido disfrutar tanto en PC como en PlayStation 5, y en los dos formatos rinde muy bien, es un juego que funciona muy bien, y bueno, pues es un juego que yo os quería recomendar, ya que esto es un canal de videojuegos clásicos, y esta es una recomendación moderna, así que me parece que, bueno, pues que hila muy bien las dos vertientes que tenemos en el canal. Dicho esto, a mí me ha gustado Contra Operación Galuga, quiero saber qué os parece a vosotros, y para eso tenéis aquí debajo la caja de comentarios, donde quiero que me dejéis vuestras opiniones, si jugasteis esa demo, si la habéis probado, si os vais a animar a comprarlo, etcétera, etcétera, que me habléis de qué sistema es en el que pensáis jugarlo, si lo vais a jugar, y entre todos, como siempre, que demos un poquito más de bombo a este vídeo, que va centrado en un videojuego, en este caso, en Contra Operación Galuga. Nada más que decir, por aquí arriba tenéis mis redes sociales, cuenta de Twitter, cuenta de Instagram, grupo de Telegram, donde todos sois bienvenidos para hablar conmigo y con otros miembros de la comunidad, y nada más que decir, que muchas gracias por dar al like, por compartir el vídeo, y que nos vemos muy pronto en una nueva entrega. Hasta la próxima, bye bye.